¿Qué dice eso? ¿Qué dijo? ¿Qué te escuchas? Él dice, en el clavo saca otro clavo, dice, y si soy italiano, no sé qué cosa, de Grammy, y si no soy italiano, te regalo el salami. ¡Ay, Dios! El salami. Estuvieron pensando en algunas cosas que pasan respecto del salami, ¿no? De la cuarentena y de esta nueva vida, esta nueva normalidad de las videollamadas y estar hiperconectados, las clases, toda la cuestión virtual, ¿no les da miedo a veces dejarse algo prendido? Siempre, a mí siempre me pasa. Y a mí me pasa. ¿En serio? Acercate al micrófono. Hace unos años, me he pasado hace unos años. No vamos a recordar. No, vos no estabas, no te dejaste nada prendido. No, en realidad mi compu estaba abierta y me tomaron de esclava la cámara y blablabla. Te hackearon. Claro, pero nunca dejar el micrófono abier. No, como Lorena, una chica que en Colombia... Lorena, te estamos escuchando. Y le decía a la gente que estaba escuchando. Lorena, te estamos escuchando. Por favor. Una estudiante que tuvo relaciones en plena clase virtual y se olvidó el micrófono abierto. ¿Relaciones con ella misma o con alguien? Sí. ¿Querés saber? No lo sé. Porque lo tenemos a la única. ¿La docente? Sí, la docente no podía continuar la clase por el escándalo de gritos. ¿Se puede hasta ahora? Y de risas del resto del curso. Así que hay un videíto que cuenta. Yo creo que lo que podemos hacer es, mientras te cuento, lo tirás así por las dudas. Porque no sabemos qué onda. Bueno, sí, bueno. Sácame la chiquita. Hola. Hola, Susana. 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 Sí, sí. No, no. No, no, no. Ya no es un partido de tenis. Estábamos en clase, y una compañera se olvidó el micrófono activado mientras estaba teniendo sexo. Es lo que escribió una usuaria en Twitter, que se llama Ileana, y así desató la locura de las redes sociales. Hubo chistes, hubo memes, broncas, críticas, de todo tipo de cosas, ¿no? Se desataron a partir de este video, que grabó y que compartió la estudiante colombiana sobre su compañera, una tal Lorena, que sin querer permitió que todo el curso la escuchara mientras... Dicen ella tenía relaciones, pero por ahí quien te dice, no estaba complicada, ya comieron mucho queso. Mucho arroz con queso. Hay unas imágenes que se pueden ver. ¡Por ahí no! Fuerte igual, un poco como que va... No, este es otro ruido, este es otro ruido. Aplaudiendo. Prepárate para qué, bueno, este insólito audio está ahí viralizado, accesible. En la conversación la docente, que estaba tratando de dar la clase, le dice todo el tiempo, bueno. Bueno. Yo creo que se deberían realizarlo, por si me dice. Chicos, a esa edad no se puede. La cuestión es que ella dejó la compu prendida para que crean... Para envidiarla. Que estaba, que estaba en la clase. ¡Aguienza lo que hicieron! Se jugaron. Sí, para que todos creyeran que estaba prestando atención. El espíritu de Dios. Pero bueno, la profesora se empezó, se empezó a escuchar, bueno. Yo digo, no, chicos, basta. Y yo, pues, no, no, no. La dejamos para después a la clase. ¡No!